8 cosas alucinantes que podemos hacer con Affinity Photo. Ya estamos a la versión 2 de este fantástico programa de retoque fotográfico que se ha consolidado como la mejor alternativa al todopoderoso Photoshop. Bajo mi punto de vista lo superan algunas cosas. Y además no tiene modelo de suscripción, no tienes que pagar mensualidades. Además tenemos ya disponible en la web de Creatubers el curso de Affinity Photo en su versión 2 con un montón de novedades para hacerte un experto o experta en el retoque fotográfico usando Affinity Photo. Y para celebrar el lanzamiento de este curso de la versión 2 de Affinity Photo tengo un descuento para ti. Y es que si adquieres este o cualquier otro curso en la web de Creatubers hasta el próximo 12 de julio de 2023, no de 2024 ni de 2027, sino de 2023 a las 23 y 59 hora peninsular española, aplicando el código VERANO2023, podrás adquirirlos con un 20% de descuento. ¿Y qué podemos hacer con Affinity Photo? Pues te lo resumo en 8 cosas alucinantes. Primera cosa, puedes hacer un revelado RAW no destructivo. Esto es una novedad que tenemos en la versión 2 de Affinity Photo. Y es que ahora cuando abrimos una fotografía en RAW nos aparece un nuevo menú llamado salida. Y desde aquí podemos seleccionar si queremos revelar la fotografía como una capa de píxeles, que es el proceso que teníamos hasta ahora, y ahora también tenemos dos nuevos modos, capa RAW incrustada y capa RAW enlazada. Si seleccionamos capa RAW incrustada lo que va a hacer es incrustar el RAW dentro del documento y con la capa RAW enlazada lo que va a hacer es generar un archivo aparte con la fotografía en crudo. Si seleccionamos por ejemplo capa RAW incrustada y le damos a revelar, se abrirá la fotografía en la persona foto, podemos aplicar cualquier ajuste que queramos, por ejemplo vamos a añadir uno de exposición, subimos la exposición, y si quiero volver a trabajar con la fotografía original, el RAW original, hago doble clic en la capa RAW y volveremos a abrir la fotografía original con la posibilidad de mostrar o no todas las capas. Si desmarcamos esta opción volveremos a la fotografía original tal y como estaba antes de empezar con el proceso de retoque en la persona foto. Segunda cosa que puedes hacer, esto lo tenemos desde la versión 2 de Affinity Photo, puedes aplicar ajustes por rango de luminosidad. Pongamos que yo quiero hacer que las partes con mayor luminosidad tengan una exposición menor. Lo que puedo hacer es agregar una capa de ajuste, le damos a exposición y bajamos la exposición, pero en este caso lo que vamos a hacer es aplicar la exposición a toda la fotografía. Bueno, pues si yo ahora selecciono la capa de ajuste y le doy botón derecho en capa de máscara, nos aparecerán aquí tres nuevos elementos en el menú llamados máscara de rango de luminosidad, de rango de tono y de paso banda. Vamos a seleccionar el de rango de luminosidad para seleccionar este ajuste y lo que vamos a hacer es mover esta máscara al ajuste de exposición. Ahora lo que podemos hacer es que el ajuste se aplique en el rango de menor luminosidad, que sería en esta zona, o en el rango de mayor luminosidad, que sería por esta zona. Si yo quiero que solo se aplique en la parte con mayor luminosidad, disminuyo las partes oscuras y si quiero afinar más, puedo crear más nodos aquí en esta curva para hacer que se aplique en un rango que nosotros queramos con una curva aplicada. Si le damos aquí a vista previa, veremos las partes blancas, que es donde tiene una opacidad mayor el ajuste de exposición y las partes más oscuras, que tienen un ajuste de exposición menor. Tercera cosa que puedes hacer, puedes aplicar curvas inteligentes. Con Affinity Photo podemos seleccionar la herramienta pluma y aquí seleccionar el modo inteligente. Con el modo inteligente lo que va a ocurrir es que cuando tracemos una línea que Affinity Photo interpreta como una curva, por ejemplo, si yo pongo aquí otro nodo, se supone que esto sería una curva, Affinity Photo lo que va a hacer es transformar esta línea en una curva, que yo puedo cambiar, por supuesto, para que sea más o menos acusada. Esto es fantástico para, por ejemplo, trazar un contorno en una persona. Cuarta cosa que puedes hacer, componer capas de máscara. Esto nos permite aplicar máscaras de recorte combinándolas entre sí. Primeramente lo que vamos a hacer es agregar capas de máscara, yéndonos al menú de capa y a nueva capa de máscara. La movemos a la capa principal y ahora aquí lo que puedo hacer es utilizar el pincel de pintura y vamos a mostrar los pinceles en ventana, pinceles, lo voy a coplar aquí, para que se me muestren los pinceles. Y aquí puedo seleccionar un pincel, por ejemplo, para aplicar un recorte así, otro recorte así, y aquí puedo generar otra máscara para pintar, por ejemplo, con esta forma. Por ejemplo, así y así. Bueno, pues ahora puedo hacer que estas máscaras de recorte se apliquen de diferente forma. Me coloco en la capa del fondo, me voy a capa y luego a nueva capa de máscara de composición. Por último, lo que tengo que hacer es mover estas máscaras dentro de la máscara de composición y ahora aquí puedo hacer que estas máscaras se mezclen de diferente manera. Aquí tenemos por defecto añadir, pero aquí tengo la opción de sustraer, formar una intersección o short, es decir, exclusiva, si mal no recuerdo de mis tiempos de estudio de las puertas lógicas, que significa que solo se van a mostrar los trazos que he añadido y que no se superponen. Quinta cosa que puedes hacer, suscribirte a Creatubes. Además, dándole a la campanita para mantenerte al tanto de todo lo que vaya aconteciendo en este nuestro canal y además darle a like para que este vídeo llegue más lejos y así ya me haces un rey. Ahora sí, quinta cosa que podemos hacer, Focus Stacking. Con el Focus Stacking lo que podemos hacer es combinar fotografías con el foco en diferentes posiciones para que toda la fotografía tenga la misma nitidez, como por ejemplo en este caso. Aquí tenemos el foco puesto en este poste, en este palo, luego aquí lo tenemos un poquito más atrás y luego aquí lo tenemos ya en el fondo. Bueno, pues Affinity Photo dispone de un motor de combinación de fotografías para hacer Focus Stacking que es alucinante. Si le damos aquí a Archivo y a Nueva Combinación de Enfoque, aquí podemos añadir imágenes como por ejemplo las que te he mostrado previamente. Voy a seleccionar las tres fotografías, le doy a Abrir, le doy a Aceptar y el programa automáticamente va a generar una pila de enfoque con las tres fotografías alineando los elementos que tenemos para que toda la fotografía se muestre con la misma nitidez. Sexta cosa que podemos hacer, Procesamiento por lotes. El procesamiento por lotes es algo maravilloso para aplicar los mismos ajustes a muchas fotografías. Simplemente nos vamos a Archivo, Nuevo proceso por lotes y aquí puedo añadir las fotografías, como por ejemplo las tres que hemos visto anteriormente, para que se procese con los ajustes que nosotros queramos. Podemos guardar como JPG, PNG, TIFF, etc. También podemos generar un documento de Affinity Photo y en cada uno de los formatos podemos cambiar sus propiedades. Por ejemplo, podemos cambiar la calidad. También podemos convertir a otro espacio de color, podemos voltear las fotografías y en definitiva podemos aplicar una serie de macros de forma automática en todas las fotografías. Séptima cosa que podemos hacer, deformar con precisión. Además, con una novedad muy interesante en la versión 2. Tenemos aquí dos imágenes, una fotografía y aquí esta imagen de una portada de una revista. Lo que podemos hacer ahora es utilizar una herramienta nueva llamada deformación de malla para adaptar la forma que tiene esta fotografía a la curvatura que tiene la página de portada. Simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar la capa que queramos deformar y seleccionamos la herramienta deformación de malla. Y lo que tenemos que hacer ahora es, con mucho cuidadito, ir adaptando la forma con los nodos que tenemos aquí y también con las curvas que tenemos aquí para que se genere una curvatura adaptándose a la forma que tiene la página. Y este sería el resultado final. Y por último, octava cosa que podemos hacer, exportar en formatos de nueva generación. Esto es una cosa que yo utilizo muchísimo porque yo trabajo mucho con formatos de nueva generación. Si nos vamos a archivo y a exportar, aquí nos van a aparecer los formatos clásicos de trabajo para subir a una página web, por ejemplo, como pueden ser JPG o PNG. Y también nos aparece aquí formatos de nueva generación como JPG XL y WEPP. Yo utilizo muchísimo el formato WEPP porque es un formato que aplica una compresión mayor que JPG, tenemos un archivo resultante de menor tamaño y tenemos una calidad mayor que en JPG. JPG XL es un formato también que aplica una compresión bestial, manteniendo una calidad altísima, pero no goza de tanta compatibilidad como el formato WEPP. Así que por ahora no podríamos usarlo si, por ejemplo, queremos subirla a una página web. De todas formas, seguramente en el futuro, Affinity Photo dará soporte al otro grandísimo formato de nueva generación para imágenes que es AVIF. Pero por ahora tenemos estas opciones. ¿Qué no podemos hacer con Affinity Photo? Pues, por ejemplo, una cosa que hace muy bien Adobe Photoshop y que no hace tan bien Affinity Photo es trabajar con herramientas de inteligencia artificial de forma avanzada. Pero eso no significa que no podamos utilizar herramientas complementándolas con Affinity Photo. Pero eso lo veremos mejor en otro vídeo. ¿Y a ti qué te parece Affinity Photo? ¿Utilizas algún otro programa de retoque fotográfico? Déjalo aquí en los comentarios que los voy a leer todos. Y si quieres aprender los primeros pasos para adentrarte en Affinity Photo, aquí tienes un vídeo algo antiguo ya, pero que puede servir en un 95% para la versión 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!